Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Ya estamos en Diplomacia sin Etiquetas, el programa donde desmenuzamos las relaciones internacionales junto a una tacita de té. Siéntate, relájate y despreocúpate, que aquí te explicamos de todo un poco. Bienvenides a Diplomacia sin Etiquetas, La Hora del Té, sin barrera ni formalidad internacional. Un programa de LRE y Media, por Concepto Radial. ¡Hey, qué onda, cómo están! Bienvenides a Diplomacia sin Etiquetas, La Hora del Té, sin barrera ni formalidad internacional. Yo soy Yona. Y yo, Diego. Y estamos transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial ubicada en el segundo piso de CDTEC, del TEC de Monterrey, Campo Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en nuestra cita global 209. Jonathan, mitad de la segunda temporada. Y espero que estés puestísimo para el fin. ¿Para la tercera? Pues ya será para ti, Bebo, porque yo me voy. ¡Oh, no puede ser! ¿Sabes qué también se nos fue ya? ¿Quién? Nuestros Golden Years. ¡No puede ser! ¿Sabes qué se celebra mañana? ¿Cómo que ya no tengo 19, Diego? O sea, yo siento que tengo 19. ¡Preciosa! No tienes 19 desde hace como dos años. Ya tengo 25. Oye, ¿sabes qué se celebra mañana, no? Mañana 30 de abril. ¿Realmente ya se me olvidó? Pues el día del niño, a.k.a. día de la niñez, a.k.a. día de las infancias. Y bueno, pues por eso... A.k.a. el día del morro, el día de la morra, del morro... Total y profundamente, Bebo. Bueno, por eso hoy el título de nuestro episodio es The Golden Years. Porque, pues, como tú siempre dices, Bebo, quisieras volver a tener 12, volver a vivir esas épocas en 2014, volver a tener... Esas épocas en donde era tan privilegiado que mi única preocupación era que mi papá me comprara The Next MacBook Air y así. Sí, 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 totalmente. No hay iPhone. Ay, acabo de recordar cuál era mi más grande fascinación al regresar de casa. Porque toda mi vida, diplomatas, mis papás, siempre fue de natación después de la escuela, etc. Terminaba de nadar como a las 6 y regresaba a mi casa. Mis papás me grababan en el videocassette. Todavía videocassette. Un programa que se llamaba High Five, que salía en Discovery Kids. ¿Nunca lo viste? Ay, Bebo, pero yo creo que esos años en los que yo estaba en pañales. O sea, yo iba en kinder cuando salía eso. Jonathan, pues yo también. Tú eres como mayor, güey. Eso salía cuando estábamos en kinder. Bueno, el chiste es que me encantaba, diplomatas. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Jonathan? ¿Quién nos va a acompañar el día de hoy? El día de hoy nos van a acompañar It's Giving Democracy con Víctor Félix y Pau Reina. Grace Delgadillo con bolsitas y palitos. Y con la licenciada Erika Ponte Bedwell, vocera y directora de comunicación de relaciones públicas de Guardianes AC. En Spilling the Specialist. Ay, se viene súper bueno, Bebo. ¿Y hoy qué estás tomando, preciosa? El día de hoy traigo una bebida un poco especial fuera de lo que es el café y agua simple. Hoy traigo una increíble fusión de horchata con fresa. Me costó 90 pesos, pero it was totally worth it. Pues hoy yo me pedí un frappuccino rostita, porque dije, hay que recordar nuestras épocas cuando el café todavía no entraba en nuestro organismo, como muchas otras cosas que han infectado nuestras vidas. La cafeína era algo que no necesitaba. Entonces me pedí, pues sí, un frappuccino. Rompí por hoy el boicot, porque dije, quiero retomar estos años en donde no existía todavía un conflicto como el que estamos viendo hoy en Israel y Palestina. Y pues sí, muy rico, muy dulcecito, muy fresón, como el día de hoy que vamos a celebrar, el día de las infancias, Jonathan. ¿Sabes por qué es 30 de abril? Realmente no sé, o sea, sé que en Guatemala es el 3 de octubre. Bueno, pues... O algo así, ¿no? Te van a humillar. A ver, confirma en esa información, cabina. Es el 1 de octubre. Ah, es el 1 de octubre. Bueno, no te falló tanto. Sí, pero sé que en varios países es igual a estas fechas. Bueno. Es que el 30 de abril de 1924 se conmemora cuando México, pues, toma la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño. Esta declaración, pues, fue adoptada por la Liga de las Naciones. O sea, Jonathan, que estamos hablando de derechos muchísimo antes de la misma creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, hablar de los derechos de la niñez es algo, pues, ¿cuántos años cumple hoy? Pues ya, ¿qué, 35? 45. Desde 1924, ¿desde 1924 a 2024? 30. 100. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, perdón, 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 perdón! Pues sí, después de esta Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, en 1989 se toma como base esta para la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Y en esta se establece que la infancia es considerada como la etapa desde el nacimiento hasta el fin de la adolescencia. De acuerdo con esta declaración, es hasta los 18 años de edad o, si en algún otro país es distinta la mayoría de edad, hasta la mayoría de edad. Esta misma contempla, por lo tanto, cuatro etapas de la infancia súper importantes. Primera infancia de los 0 a los 3 años, preescolar de 3 a 6 años, escolar temprana de 6 a 12 y adolescencia de 12 a 18 años, Jonathan. O sea, ¿cómo? ¿Ya no soy adolescente yo? No, preciosa, ya no. Entonces, ¿ahora qué soy? Un adulto que se tiene que ir poniendo a chambear. Pues eres un adulto joven. Un adulto joven. Te lo voy mencionando. Súper importante porque por eso hablamos de las infancias. Porque, dependiendo de cada una de estas etapas, pues son las diferentes cosas que se viven, Jonathan. Oye, ¿y ayer no escuchaste algo relacionado a alguna de estas etapas en el debate presidencial? La verdad es que yo estaba... ¿Qué estaba haciendo ayer el domingo? Supongo que viendo el debate, espero. Ay, sí, o sea, lo vi un poquito, pero se me fue el internet. Como siempre, casualmente. Me fui a dormir. Pues miren, déjenme decirles que el tema de la primera infancia, pues ha sido un tema súper importante. Pero, ¿qué les parece si invitamos a Vic Félix y a Pau Reina y a la sección It's Keep Democracy para servir de todo menos democracia? Definitivamente, ¿quién mejor que ellos para decirnos qué rollo? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Veo, quiero empezar diciendo algo importante. Te tengo que poner en tu lugar. ¿Sabes que no está bien decir infancias? Ah, yo también lo quiero poner en su lugar. La traigo guardadas unas cuantas al Diego. ¿Por qué no está bien decir infancias? Porque significa lo sin voz. Y es un recordatorio histórico sobre su invisibilización histórica, Bebo. Pero estamos hablando de las diferentes etapas de las infancias. Pues de niñez. Niñez. Se engloba un conjunto y no estamos visibilizando que dependiendo de las diferentes etapas de la infancia son los diferentes tipos de opresiones que la niñez vive. Pues eso me lo dijo un funcionario de Sipina. Pues sí, pero muchas veces los funcionarios han estado incorrectos. ¿Y tú no? Pues yo no estoy diciendo que sea lo correcto, pero a mí me hace sentido hablar de infancias como un conjunto de etapas. Bueno, cada quien. Yo digo. Pero bueno, diplomatas, creo que es un debate muy nuevo que deberíamos seguir profundizando. Sí, claro. O sea, creo que la raíz etimológica es como el tema de la migración, que ya no está bien dicho decir personas migrantes o migrantes. Yo no sabía. Hasta el otro día en clase nos enteramos que ya no se le dice así, que se le dice personas en situación de movilidad humana. Ok. Cosa muy compleja porque... Todos somos, ¿no? Personas en situación de movilidad humana. Y la organización internacional que habla de estas personas se llama Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, complejo, complejo. Sí. Pero bueno, gracias por traerlo a la mesa, Vic. Muy importante. Pero pues... ¿Qué? ¿Qué pasó ayer? Pues el debate. Otro más, otro menos. El segundo debate presidencial. Y bueno, hubo muchísimos temas a tratar. O sea, demasiados, creo la verdad. Hubo propuestas, hubo sombrerazos, hubo momentos incómodos, hubo memes, hubo de todo, como de costumbre. Pero, relativo a las infancias, les voy a decir los highlights. ¿Les parece? Adelante. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, realmente la única candidatura que trajo cosas nuevas referentes a las infancias, pues, fue la candidatura de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, hay otras cosas como rescatables que han sido mencionadas antes, pues, tanto por la candidatura del PRIAN y de la candidata Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, por ejemplo, Maynes propuso un programa de primera infancia donde se tratará la salud emocional, cognitiva, mental y nutricional de los niños. También propuso que los maestros y maestras tendrán que enseñar en la lengua de origen de quien aprende y también incluir el lenguaje mexicano de señas. Lengua. Lengua, ajá. ¿Cómo? Lengua. Lenguajes hablado. Ah, ok. O sea, la lengua mexicana de señas. Sí. Ok. Es lengua, Pablo, ¿de qué hablas? Ajá, lenguajes hablado. Es lenguaje no verbal, lengua de señas mexicana. Es una lengua, con una estructura. Bueno, para investigarlo allá. Pero bueno, nuevas generaciones con pensiones y la instauración de huertos en escuelas para el aprendizaje de la alimentación sana. Esas fueron las cuatro propuestas de Maynes. De todo el debate, de todos los temas y subtemas que hubo, preguntas y demás, estas fueron las cosas que pude rescatar. Luego, por parte de Claudia, únicamente nos quedamos con la propuesta ya conocida, que es la beca para niños y niñas de escuelas públicas, que, bueno, ya ha implementado en la Ciudad de México, pero ahora quiere implementar en el resto del país. Y de Xochitl tenemos dar mantenimiento a escuelas y hospitales y, de nuevo, esta propuesta que ya habíamos escuchado, la beca universal para todos los niños y niñas de todo el país, desde preescolar hasta la prepa, sin importar, pues, si su educación es pública o privada. Entonces, pues, muy, muy escasas nuestras propuestas relativas a la infancia. Oye, Pau, y tú que estás en tu último año de infancia, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos del Niño, ¿qué opinas de todo esto? Opino que ya no me voy a beneficiar de esta beca universal. Ya no vas a tener pensión. No, ya no tendré, quedé fuera de esta... Ya vas a entrar en tus dark years. O sea, yo, por ejemplo, yo ya no tengo pensión, yo no tengo pensión, yo quisiera alcanzar una pensión más o menos. Un donerillo. ¿Para qué? Pues, para retirarme. Pues, para lo mismo que los... Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Creí que hablabas de un poco ahorita. Sí, no, no, hombre, no, hombre, no. ¿Ahorita para qué? Para irme a comprar... No, pero creo que es importante, y hacia esta pregunta, porque justamente Imáines lo ha señalado demasiado, que... que... pues, nunca se habla de esta primera infancia. Y es justamente porque las infancias no votan, porque para el sector político y el ojo político no es importante ni la voz, ni el voto, efectivamente, y pues por eso dio una cifra que ya nos había dado, creo que en el primer debate, pero me pareció muy bueno que solo el 1% del presupuesto nacional va a menores de 6 años, cuando esta población representa el 10% de México, y pues al final de cuentas, como no votan, no importa. Bueno, también creo que esa estadística está un poco maquillada, sobre todo esa, porque pues, al fin y al cabo, el resto de programas sociales del presupuesto de la federación, pues se destina a necesidades básicas, que educación, que salud, que comida, que se destina últimamente a sus padres, y ellos dependen de sus padres. Indirectamente, yo diría que sí es más del 1%, pero aún así, yo digo que sigue siendo, realísticamente, una estadística muy baja. Sí, pero es que creo que justo habla de muchas cosas que se ignoran, o sea, para empezar, si estamos hablando de que la cifra de Maynes se está mencionando de 0 a 6 años, pues estamos hablando de tanto la primera como edad preescolar, ¿no? Y pues es muy nuevo esta situación de que preescolar sea obligatorio, por ejemplo, cosa que es muy importante, porque estamos hablando que ahora que se han recortado programas como guarderías, como una desatención hacia estas dos primeras etapas de la infancia, pues, en general creo que la niñez mexicana, pues queda muy rezagada, ¿no? O sea, muchas veces cuando hablamos de educación, hablamos de la educación primaria, que es la edad escolar temprana, y sobre todo de media superior. Entonces, creo que si no apostamos a estas primeras dos etapas de la infancia, creo que no estamos apostando a que terminen sus estudios, o a que tengan un desarrollo íntegro, o a que tengan derechos básicos como el juego, como espacios seguros donde puedan jugar, etcétera. Y, no, me gustaría justamente, o sea, siguiendo en la misma línea de lo que estás diciendo, hablar de lo que pasó la semana pasada, no recuerdo exactamente el día, pero bueno, entre los días de la semana pasada, se firmó el pacto por la primera infancia, no sé si lo vieron, lo supieron, lo firmaron tanto los contendientes a la presidencia, como los contendientes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Fue el documento que Xochitl mencionó, mostró durante el debate, no? Creo que no, no estoy segura. Fue algo de investigación a las casas de, bueno, de Claudia. Sí, creo que, creo que, no recuerdo exactamente cuál fue el documento de Xochitl, pero es algo muy reciente esto, y bueno, como les digo, el pacto por la primera infancia lo firmaron tanto Taboada, Clara, Chertorivsky, Claudia, Xochitl y Maynes. Entonces, en algunos de los muchos objetivos que tiene este pacto por la primera infancia, está pues lograr que 90% de las niñas y niños de uno y dos años reciban todas las vacunas que les corresponden, asegurar que el 85% de niñas y niños a partir de los tres años reciban educación preescolar de calidad. Y el otro objetivo que tengo aquí es avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia, al disminuir el 20% en el uso de métodos violentos de disciplina, el 50% en disminución de los métodos de violencia sexual como disciplina, y los casos de desapariciones de niñas y niños menores de seis años. Entonces, son muchos objetivos muy interesantes en los que ojalá tuviéramos el tiempo de abundar, pero pues me pareció pertinente mencionar la firma del pacto de la primera infancia que se llevó a cabo la semana pasada. Sí, es muy interesante porque, como yo que ya pasé por esa etapa hace casi ya 20 años, pues sí, hasta se le olvida a uno que es importante eso de la vacunación del 90% de uno o dos años, lo mencionas, yo creo que sí tengo todas mis vacunas, creo. Y a uno se le olvida que esas cosas dentro de la política pública son muy importantes, porque uno de los políticos no lo mencionan, porque no es un bloque electoral esa edad, y pues porque uno ya lo vivió, y como no tiene niños ni sobrinos ni nada así, pues no le importa. Sí, o sea, se me hace una súper pena, y sobre todo en temas de violencia, creo que es necesario que comencemos, pues retomo lo que decías al principio, cuando me viniste a humillar. Claro. Pues dejemos a un lado que, o sea, aunque estemos hablando de infantes, de niñez, de niños, niñas y niñes, pues recordar que no por eso son ignorantes, y que no por eso son personas, y no por eso no forman parte de ser humanos y humanas, ¿no? O sea, es necesario hablar con ellos, es necesario acercarnos a ellos. Y hacerlos parte de la sociedad en la que vivimos, involucrarnos en todo, porque al final de cuentas, ¿de dónde va a salir una cultura cívica, una cultura de participación ciudadana, una cultura de interés, no sé, por el medio ambiente, si no se inculca desde, pues lo que viene siendo la formación y desarrollo de cualquier niño o niña? Exacto. O niña. Me encanta esto para cerrar, e invitar a nuestros diplomatas que nos puedan llegar a estar escuchando, que si hay niñas cerca de ustedes, que les inviten también a participar a la consulta infantil y juvenil, cuando haya en sus localidades, y bueno, pues muchas gracias por este pequeño recap de lo que sucedió ayer, en particular de este tema sumamente ignorado. Pueden recordarle a nuestros diplomatas a sus redes sociales para seguir la conversation. Claro, me encuentran como guiobbajo, víctor, félix, guiobbajo. Y a mí me encuentran como arroba paulareina, con i latina y h al final. Pues, muchísimas gracias. Y hablando de información y cómo acercarnos a las infancias, creo que es hora de irnos con... ¡Bolsitas y palitos con grés delgadillo! ¡Hey! Es hora de la sección más in de su podcast favorito, con bolsitas y palitos. La sección que te lleva al front row del conocimiento. Aquí vamos a deslozar el mundo de las relaciones internacionales. ¿Sí? Así con toda la onda que nos encanta a nosotras las bonitas. Así es, chicas. Pues, este, decidí traer a un amigo de la infancia para hablar de las infancias, de la niñez, para que Víctor no me cancele. Miguel Arenas. Hola, Bebo. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Increíble. Hace décadas nos conocemos. ¡Décadas! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hoy, diplomatas! Pues ya estamos aquí en su sección más in de su programa favorito. Y el día de hoy, Diego, Mike y Jonah, me encantaría que habláramos sobre... Sí de la infancia, pero sobre todo de las infancias de ahorita. O sea, actuales y cómo, pues, las redes sociales impactan en su desarrollo, en su crecimiento. Y también, pues, cómo, cómo es toda integración tecnológica que, pues, todavía nosotros la llegamos a vivir, pero no tan fuerte como ahorita. Y cómo, pues, sí está, pues, sí tiene ahí medio, medio a la ondita con las personalidades, yo creo. Y como el desarrollo del ser de un niño y de una niña y de un niño. Sí, totalmente. O sea, que por eso te invitamos hoy, Mike, porque siempre que pienso en mi infancia, sobre todo 10, 11, 12 años, pues, no puedo evitar pensar que, a ver, esto siempre ha sucedido, que las infancias o que la niñez, pues, siempre sientas cierta admiración hacia personas adultas o adolescentes. Cuando nosotros éramos más pequeños, la obsesión con los juegos del hambre era una realidad. Estaba fuerte, estaba fuerte. No, ni hablar, Diego. A ver, Mike, cuéntanos, ¿cómo jugabas tú en la primaria? No, hombre, yo me sentía la más, el más único y diferente de toda la primaria, de que yo, súper lector, súper, ay, amo los juegos del hambre. El único que traía iPhone. No, eso era Diego, eso era Diego. Yo no tuve, yo no tuve ese dinero hasta los 15. No. Yo no tuve ese dinero hasta los 15. Y tú, y tú con tu iPhone ahí, tu iPhone 4 de ese momento con juegos. Sí, ya teníamos como cuánto, 9, 10. Pues mi primer celular así ya, o sea, bien, sí fue hasta la secundaria, hasta los 13. Yo. Yo en sexto tuve mi primer iPhone 5S. Ay, iPhone. Yo, no, mi primer celular fue un flip phone en quinto de primaria, solo para marcar cuando tenía ensayo de orquesta y mis papás se les olvidaba. Y el juego de la viburita. Sí, literal. Mis papás sí jamás me dio un teléfono, o sea, nunca. No, no. Pero justo, o sea, imagínate ahora, o sea, las infancias de hoy tienen un celular desde los, o sea, desde que nacen casi, casi, nacen con un celular. Y justo, por ejemplo, tenemos fenómenos como el de los Sephora Kids. O sea, que tienen 5 años y ya les preocupa arrugarse y quieren ponerse retinol. Ay, no. Y está muy fuerte, o sea, como las tendencias como que les empiezan a quitar esta inocencia y, o sea, a mí como que digo, ay, no. Ayer me pasó. Espérense, por favor. Fui a The Blush Bar a buscar por el, o sea, porque me dijeron hace un mes que fui que ya iba a llegar la tinta nueva esta de Jelly de Milk. Y llegué y una chavita delante de mí como de 7 años, ¿cuándo te llega? Pero es que ya la había pedido. Y no sé qué, yo. Y tú de que ya sabes ordenar por internet, beba. Yo de que, güey, en mis tiempos era de que, güey, me costó convencer 3 meses a mi papá para que me dejara comprar. De las tarjetas de crédito. Güey, comprar Minecraft. Comprar Minecraft en la computadora para tener acceso a todo el multiverso de selvas y poder tomar lobos. Eso es impresionante. Yo siempre he domado. O sea. Yo siempre he domado, la verdad. O sea, sobre todo diplomatas, pues ven que mis primitas vinieron, ¿no? Al episodio especial de Entre Semillas y Hakarandras. Porque aquí ya toman azulitos. ¡Exacto! O sea, es impresionante. ¿Qué? No Powerade, no Powerade, Morazul. Con Bolt. Con Bolt de Morazul, ¿qué onda? O sea, total y profundamente está esta onda. Pero, o sea, es lo que decía. A ver, siempre es normal que las, que la niñez, pues siempre como que cierta, cierta admiración por las personas mayores, ¿no? Que de repente se nos olvida, pero en 2014, pues estábamos cumpliendo, bueno, nuestra gene, 12 años. Mike, tú tenías 11. O sea, tú tenías 10. Yo una vez. No, 11. ¿Eres 2003? Dos. Séptimo de 2002. 2014 yo tenía 11. Por eso. Dijiste que tenía 10. Bueno, cumplías 11. Bueno, yo cumplo y luego lo ganan. Bueno, mi punto es, mi punto es, toda esta época de Tumblr y así, realmente no fue una época que viviéramos en nuestra plena adolescencia. No, como que nada más era una ilusión de descargarse las imágenes, pero como que hasta ayer. Yo me sentía Tumblr. A los 12 años. Pero, güey, te veías al espejo y decías, no te veías. Te sentimos Ana del Rey en el video de Bribe. O sea, cosa que ahora vemos con estas nuevas infancias. Yo he visto que imitan mucho outfits así como si fueran, o sea, la otra vez, ayer fui a Polanco, a esta cosa de las flores, fuimos a comer unos amigos y yo, y de que yo veía así como niñas de 13, 14 años, así como que con falda, con así como, con esta blosa que va como media escatada. No, o sea, los bikinis que venden para bebés. Con una bolsa. Sí. O sea, bebés y yo, o sea, está cañona igual la hipersexualización. Es que justo lo de mínimo es que quieran, o sea, ponerse cremas y maquillarse, o sea, X. Pero no si no debería ser X cuando es retinol. No, 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 obvio, obvio, obvio. Pero a ver. Ay, sí. O sea. No, pero si el maquillaje, ok, ok. Ok, o en niños que quieran empezar a hacer ejercicio, ok. El problema es que, o sea, este tipo de situaciones y esta, esta masiva onda de información pues sí provoca muchísimos daños, ¿no? O sea, voy a... O en niños de 14 años, de 14 años queriendo tomar ya proteína y esas cosas. Exacto, pero deja tú eso. O sea, niñas de 8, 9, 10 años que ya tienen trastornos del comportamiento alimenticio por la cantidad de niñas también de su edad que ven, que hablan de su peso, que hablan de cómo les queda la ropa, de niños que ya, o sea, romantizan cierto tipo de conductas violentas, cierto tipo de abuso sexual, o sea, cuestiones de esta cuestión de información masiva a través de redes sociales. Es que justo eso es otra cosa, o sea, con esto, o sea, con estos avances y que cada vez más la tecnología está más dentro de nuestras vidas, creo que no viene acompañado de una educación digital. Y justo mi hermano hoy en la mañana que le platiqué que íbamos a hablar de este tema, este, me estaba contando de como un fenómeno, estudia marketing digital y está como muy metido en el neuromarketing y así, entonces este, me contó, o sea, me estaba platicando de un fenómeno que se llama espejo digital o algo así, que es como que tanto los niños están en las redes sociales y, o sea, que les llega mil información de todos lados y mil estereotipos de todos lados, que ya su, como que su personalidad se fragmenta en lo digital y ya no, o sea, ya no son ellos nunca, o sea, ni en tu vida real. Justo. Como que está muy cañón. Y es que es muy difícil, ¿no? Porque aunque ya haya pasado con nosotros, desde una, o sea, desde, tal vez no tan desarrollado, porque justamente nosotros fuimos esa transición entre iPad Kids o no. Sí. Yo no tenía iPad. Nos tocó hacer iPad Kids a los 20 años. Justo. Pero si era niño rata. No, exacto. Pero justamente es algo muy nuevo, es una tendencia muy nueva que nunca se ha visto y apenas estamos viendo las consecuencias de nosotros, de nuestra generación que tuvo con esto. Entonces no sabemos cómo controlarlo, no sabemos cómo regular o cómo tener esta educación para que no pase con esta nueva generación, la generación alfa, porque neta está estúpidamente muy, muy, muy pesado ahorita todas las tendencias que están ahorita. Justamente lo que decías, ¿no? De que, por ejemplo, yo que voy al gimnasio, yo veo a morritos de 12 años ya queriéndose, o sea, neta, inyectar. Y yo, ¿no? ¿Por qué? O sea. Y también mucho esto, bueno, ahorita hablaban de la hipersexualización, pero, por ejemplo, yo siento que justo como que muchos chavitos, o sea, como que, ok, se adelantan y agarran como que ya forma medio, porque pues ya empiezan a hacer ejercicio y así antes de tiempo. Y antes de tiempo igual como que se empiezan a enseñar en las redes. Sí. Y pues, sí, o sea, siento que se expone mucho. Y luego los papás, yo no sé dónde están. No, pero creo que es un debate difícil para los papás, porque, o sea, hasta dónde es, respetarle su libertad de... Que quieran hacer ejercicio. No, ajá, o de las redes o lo que sea. O de las redes, sí. Pero igual, o sea, hasta dónde es como súper restringirlos o protegerlos de algo. O sea, creo que es un debate súper complicado para los papás también. O sea, son como dos escenarios distintos. Yo me acuerdo que cuando estábamos en las redes sociales, pues nosotros éramos mucho de, no, pues que sí, tener esto, esto y esto para hacer así. Pero siento que ahorita es mucho ya de imagen pública. Pues sí, pero más o menos, la verdad. O sea, con toda esta... El capitalismo. Siento que ahora estamos más fríos. Por ejemplo, o sea, del dogface y todas estas cosas, por ejemplo, se hipersexualizó a nuestra generación. Sí. O sea, entonces, la verdad, viviendo... Las mamás influencers con... No. No, y es que a ver... Pero es que es un ciclo. Ya para ir concluyendo, desafortunadamente, hay que concluir. Creo que la conclusión es, no podemos seguir negando el problema que existe y tampoco podemos optar por una solución radical como el prohibicionismo. Y hay que aprender a manejar estas herramientas y regularlas. Entonces, bueno, ¿qué les parece si para profundizar en torno a este tipo de conversaciones y prevención de violencia, nos vamos a... Ah, perdón, a Spilling the Specialist Tea con la licenciada Erika Aponte-Bethwell, vocera y directora de comunicación y relaciones públicas de Guardianes AC. Para que quede claro y conciso, toca la llegada de Spilling the Specialist Tea. Solo las mejores conversaciones con los mejores especialistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Hola, Erika. Hola. Ah, perdón, creo que los interrumpí. No, 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 para nada. No, no, para nada. Pues, Yona, ¿qué te parece si empiezas a leer con la semblanza de nuestro Specialist Tea de hoy? Eh... ¿Además? No, ahí, ahí está. No me sale. Sí, dice, démosle a lo largo... Bueno, yo la voy a empezar. A lo largo de los últimos 13 años, Erika Aponte ha coordinado los trabajos de comunicación, redes sociales y relaciones públicas de la Asociación Civil Mexicana Guardianes, Guardianes, con el objetivo de aumentar la conversación pública en torno a la promoción del buen trato a niñas y niños y a la prevención del maltrato y la violencia sexual. Ha coordinado la elaboración y publicación de diversos estudios en este campo, entre ellos, adolescentes y jóvenes mexicanos en cuarentena, entre la violencia y la convivencia de 2020, la figura paterna de él en México en 2019, y la percepción del abuso sexual infantil en México a adolescentes y sus familias. No, 2016-2018, niños, niñas y adolescentes y sus familias 2018, ser padre-madre en la era digital 2017 y niños, niñas, adolescentes e internet, en relación a las nuevas formas de abuso infantil. Además, ha coordinado diversas activaciones orientadas a construir mayor conciencia del tema en el marco del 19 de noviembre, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación Especializada en el Campo del Periodismo, con 20 años de experiencia como reportera y colaboradora en diferentes medios de comunicación. Pues, bienvenida, Erika. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, ahora sí, buenas tardes a todos. Perdón la interrupción, chicos. No, no te preocupes. Oye, pues la primera pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen, les preguntamos lo siguiente. ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Mi bebida favorita? Pues debo de confesar que el refresco. Me ha hecho para... No, no, no. Faltó la coca, Yona. Sí, no, es que ya coca ya no tomo, ya me está haciendo muy adicto. Sí, pero debería de dejarlo, pero sí me gusta mucho. Oye, pues te vamos a hacer algunas preguntas, y pues la verdad es que la dinámica de esta sección es una conversación muy relajada, muy amena, y en particular, pues dándole seguimiento a lo que estábamos hablando en la sección anterior, que era un poco sobre esta prevención, y sobre todo el... como el approach que deberíamos tener con la niñez, y con la población en general, sobre todo en este tipo de situaciones de prevención de violencia. Entonces, la primer pregunta que tenemos es, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos para eliminar el adultocentrismo en la sociedad mexicana, y cómo podrían superarse? El principal yo creo que es el miedo, los tabús, y también pues la educación que hemos recibido por años, que justamente es adultocentrista, y que nos hace sentir que los adultos somos los que tenemos la razón, que somos quienes sabemos, y que podemos hablar por los demás, ¿no? Entonces, creo que eso sería en cuestión de los niños, pues justo, ¿no? Esta idea de que los niños son nuestros, y que nosotros sabemos lo que es mejor para ellos. Sí, hace rato Mike, bueno, en el corte comercial o musical, Mike nos estaba diciendo algo importante, ¿no? Que se nos olvida mucho que somos niños. Sí, o sea, que decías como que ahorita parecemos tías. Ajá, porque ya vivimos eso. Ajá, o sea, justo como que tuvimos esta etapa, que también nosotros estuvimos muy, o sea, aunque no lo habíamos visto en ese entonces, pues también nosotros vivimos una etapa muy difícil de esta transición al internet, de justamente esta como querer ser, o una cosa que no éramos, ser adultos, tener otra etapa que no nos correspondía, y justamente meternos a las eras Tumblr y todo esto, como esta era del cutting, o la era de ser súper diferente y auténtico. Pero, y ahorita justamente, cuando estamos hablando, yo los escuchaba, es como, wow, o sea, parecen mis tías cuando yo tenía esa edad. Pero justamente todo ese proceso que nosotros vivimos, que nosotros aprendimos y reflexionamos, y que, pues muchas veces los niños no están conscientes de las consecuencias que tiene como este, el internet. Sí. Oye, Erika, y justo, o sea, justo en esta onda de la, pues sí, de la sobreexposición, de prevención, etcétera, pues a mí, la verdad, me tiene muy preocupado el número que México ocupa a nivel mundial en cuestión de abuso sexual infantil. O sea, sobre todo viviendo en un México donde todavía existen protestas de muchos padres y madres de familia que se oponen a una educación sexual que pueda prevenir este tipo de situaciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto, sobre todo tomando en cuenta, pues esta experiencia que has tenido? Sí, fíjate, hablando, terminando un poco la respuesta anterior, ahora que los escuchaba, esta parte del adultocentrismo también tiene que ver con que no vemos a los niños como personas, como individuos, que son individuos por sí solos, tengan la edad que tengan, que no son extensiones de un papá o de una mamá, y que tienen derechos. Ahora, hablando de la sobreexposición al tema de cómo tratar la violencia sexual, cómo prevenir, es complicado, pero tampoco es tan difícil. La solución es informar. O sea, todos tenemos a la mano la información sobre violencia sexual, sobre protección, sobre prevención. Es complicado porque es un tema delicado que nos mueve muchos sentimientos a los papás quererlo tratar, que al saber que se presenta la mayoría de los casos, casi siete de cada diez agresores está en casa o es cercano a los niños, está en su entorno, digamos, primario. Entonces es un tema muy difícil de quererlo hablar. Pero la información es la herramienta, digamos. El silencio, nosotros en Guardianes siempre decimos que el silencio es el mejor aliado del abuso infantil, de la violencia sexual, del maltrato. Porque si tú no hablas de estos temas con tus hijos, ellos no van a evitar, no van a poder prevenir, no van a darse cuenta. Y si tú no quieres hablar de esto tampoco en otros entornos, pues tampoco vas a detectarlo, ¿no? Entonces, como sociedad, tenemos que abrirnos y hablar del tema. Y en los entornos particulares, como familias, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Hablar del tema. Entonces, por un lado es hablar del tema, pero por otro lado está la sobreexposición, cuando no cuidamos cómo le hablamos a los niños. Muchos papás piensan que hablar de sexualidad es hablar de sexo, y no es lo mismo. Es muy diferente, y tú puedes hablar con niños de tres años, que son los niños que nosotros vemos porque trabajamos en prevención. Habemos muchas asociaciones que trabajamos en prevenir el abuso, otras en ya atender cuando ocurre. Pero nosotros, que lo que queremos es que no ocurra y dar prevención, nos acercamos a niños de kinder y con ellos les explicamos lo que es la sexualidad, lo que es el erotismo, sus partes, las partes del cuerpo, nombrarlas por su nombre, no ponerles apodos. Y de ciertas formas, puedes acercarte a los niños y desde tres años empezar a crear una cultura de hablar de la sexualidad, de una cultura de la prevención, porque siempre somos reactivos en este país. Oye, Erika, y ahorita que hablas sobre este tema, pues sobre todo ahora que, bueno, yo creo que desde que hemos tenido acceso a internet, pues ya cada vez los niños como que se... O sea, es más fácil que encuentren contenido pornográfico en redes sociales o que les aparezca buscando información en internet, lo que sea. Y justamente, pues al tener este tipo de exposición a imágenes tan violentas del sexo, como que justamente porque no tienen esta información, incurren en reproducir esa violencia en el salón de clases, en la familia, con sus primitas, o sea, no sé, o sea, desde ese... Sí, se pueden convertir ellos en agresores o en estar en consumidores de la pornografía, que eso es una forma de abuso. Mucha gente piensa que la violencia sexual, la única forma es una violación, un tocamiento, una penetración. Y la violencia sexual tiene muchas formas. Hay violencia sexual sin contacto físico, que es exponer, por ejemplo, lo que tú dices, a los niños a la pornografía, ¿no? Porque los niños no están preparados, su cerebro no está todavía desarrollado, y entonces no concibe y no entiende lo que está sucediendo, no está preparado para lo que está viendo. Y entonces los sexualizas y los llevas a otros entornos que no son los que debieran. Entonces es una forma de abuso, le llamamos nosotros, porque no es el desarrollo normal que debe seguir su cerebro, ¿no? Entonces, sí, consumir pornografía también está catalogado como una forma de violencia sexual hacia niñas y niños. Y es responsabilidad, pues, de los papás cuidar estos entornos, ¿no? Sí. Sí, claro. O sea, no sé. O sea, creo que definitivamente creo que el trabajo que hacen en Guardianes, el trabajo al que te has dedicado tú, pues es muy importante y sobre todo siento que responde a esta falta de educación en México. O sea, pero que lastimosamente siento que no solamente es un tema de educación pública. O sea, siento que en general también en cuestiones de educación hace muchísima falta esta apertura. O sea, creo que... No sé si decirlo afortunada, porque creo que realmente ocurrió derivado de un caso. Cuando iba en kinder, pues tuve el privilegio de haber tenido una educación sexual, que creo que sí fue derivada de una situación mucho peor. Que creo que es esto que decías, ¿no, Erika? Que usualmente es reactiva. Pero a mí me sorprende mucho y la verdad es que me voy a dar la libertad de un poco, pues sí, denunciar la institución en la que estamos. Que creo que este miedo que existe hacia la educación sexual, más allá de la educación reproductiva como una forma de prevención, es muy importante, ¿no? Aunque estemos tratando aquí en el TEC, por ejemplo, a personas de 14 hasta posgrado, pues creo que es importante hablar de esta educación sexual y justo bajo esta misma onda de la educación como prevención, Erika, a mí me interesa mucho saber justamente esta parte de las etapas. O sea, la educación sexual es lo mismo desde la primera infancia, tiene que cambiarse, qué pasa con las adolescencias, cómo lo han trabajado en Guardianes. Sobre todo creo que en esta parte de la primera infancia que es donde más miedo da hablar sobre sexualidad, donde muy pocas veces cuando tienes tres años sabes que tu compañera hablando de mí pues no tiene pene, ¿no? Por ejemplo, o sea, puede ser. Entonces, ¿cómo es abordarlo? Sí, mira, es importantísimo hablarles desde los primeros años de vida porque la primera infancia para la gente que no lo sabe, porque no todo mundo tiene que estar enterado, ¿no? Entonces de repente damos por un hecho que la gente entiende de lo que hablamos. La primera infancia son los primeros cinco años de vida de cualquier persona, es ya con estudios súper certificados en todo el mundo, todo el mundo lo tiene claro o lo deberíamos de tener claro. Es el periodo más crítico porque en estos primeros cinco o seis años se desarrolla la arquitectura cerebral, los sistemas más importantes del cuerpo, aprendemos, se desarrolla nuestra capacidad de aprender, resolver problemas, planear, de empatizar incluso. Entonces mucho de lo que nos ocurra, lo creamos o no, depende de cómo vivamos estos seis años. Si somos niños cuidados, con amor, en estos seis años, en los que nos desarrollamos en estos primeros seis años, nuestra vida puede ser otra. Esta frase que de repente decimos de no lo abrazaron de chiquito, de verdad es muy cierto. Necesitamos recibir mucho amor y mucho cariño en la infancia, muchos cuidados, protección. Y para hablarle a las infancias sí se divide, porque por ejemplo, nosotros tenemos un cuento que se llama La playera de Filipón. Ese cuento lo usamos para niños de kinder, porque no es lo mismo hablarle a un niño de kinder que hablarle a un adolescente que ya está en otra etapa, ¿no? Pero lo que les decía yo en un inicio, hablarles de sexualidad a los niños no es hablarles de sexo, ni de relaciones sexuales, ni de cómo hacen los papás a los hijos, porque entonces los papás se espantan. ¿Cómo mi niño de kinder va a saber? Pero entonces, y mucho de lo que nosotros hablamos es con muchos mensajes a los papás, ¿sabes? O sea, este cuento lleva muchísimos mensajes a los papás, a los adultos, de cómo reaccionar y de cómo atender a los niños y darse cuenta. Entonces, tú a los niños de tres a ocho años les hablas de alguna forma que es kinder y primaria baja, digamos primero a tercero de primaria, y conforme van creciendo, claro que vas metiendo otros factores en la ecuación, pero el tema es hablar siempre de cuidar tu cuerpo, de cuidar de tu autoestima, de cuidar, ahorita ya lo podemos decir porque antes tampoco se hablaba mucho, por eso les decía yo que los tabús son muy malos, de la salud mental, ¿no? Entonces, uno de los principales riesgos es la autoestima. O sea, no todo es nada más que no te toquen. Un niño que no se siente querido, un niño que está ávido de amor, es un niño vulnerable y es el primer niño que va a sufrir abuso sexual. Los agresores en eso se fijan. Todas sus víctimas son víctimas siempre, sean mujeres, sean niños, sean hombres, sean hombres o mujeres adultas. Si ustedes se fijan, la constante es una persona carente de amor, con una autoestima baja, necesitada de atención. Ese es un gran, gran primer factor para ser una víctima o para ser una persona vulnerable hacia la violencia sexual. Entonces, eso es lo que hay que empoderar a los niños, empoderar en el mejor sentido de la palabra, hacerlos, que se sientan queridos, valiosos, respetados, que su opinión cuenta. Ay, pues muchísimas gracias, Erika. La verdad es que estuvo súper enriquecedora esta conversación, muchísimas cosas que también como futuros y futuras licenciades, pues tenemos que tomar en cuenta para la creación de mejores políticas. pues un último mensaje para despedir a nuestros diplomatas. Pues agradecerles el espacio, decirles que todas y todos somos guardianes y que está en nosotros cuidarnos y hablar de estos temas y cuidar a las infancias porque la infancia entre más sana y de verdad está comprobado, la infancia es una etapa muy importante como los decía y muchos de los problemas públicos más complejos de cualquier país empiezan justo en esa etapa. Entonces, si queremos cambiar a México, tenemos que cuidar a nuestras infancias. Así llegamos. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a ustedes. Pues bueno, diplomata, se nos acabó el té por hoy y así llegamos al final de esta cita global 209. Yo soy Yona y yo, Diego. Y esto fue Diplomacia sin etiquetas, la hora del té sin barrera ni formalidad internacional. Recuerden seguirnos en arroba LRImedia y arroba AlriCCM y a nosotros como arroba Godiogoth y arroba Yona Guzmán. Queremos darle las gracias a nuestro equipo de operación, Pablo Zavala y Bruno Trejo. A nuestro equipo de guionismo, Ana K. A nuestros locutores de sección, Grecia Delgadillo, Pau Reina y Vic Félix. Y por supuesto, a nuestra invitada especial, Miguel Arenas y a nuestra especialista, Erika. Y bueno, diplomatas, queremos darle igual las gracias a nuestra productora, Emily Cova, y nos vemos en la siguiente, nos escuchamos en la siguiente cita global. Y se acabó el té por hoy. No olvides escucharnos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Concepto Radial. Esto fue Diplomacia sin etiquetas, la hora del té sin barrera ni formalidad internacional. Un programa de LRI Media por Concepto Radial. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.